Bueno, vamos a empezar con el primero de mis monociclos. Aquí tenemos un monociclo de rueda 16, lo cual hace que sea un monociclo muy pequeñito. Es súper, súper pequeñito. Es muy lento, pero a su vez muy divertido de conducir. Pero avanzas poquísimo, es súper, súper lento. Bueno, lleva un neumático. A ver, para que lo veáis. Es, aquí, se me va la cámara. Neumático de 16 por 2.125. 16 por 2.125. Es un monociclo muy sencillo, fabricado en China. Hay muchos monociclos que son iguales, fabricados en China, pero bajo distintos nombres o distintas marcas. Este es un Vida XL. Es un monociclo que está bastante bien, aún siendo muy, muy sencillo. Pero lo malo es que su neumático se desgasta con mucha facilidad. A la larga, tiende a aflojarse también los radios, pero bueno, les das una apretón y ya está. Por lo demás, va bastante bien, ¿eh? Por el precio que tiene, me gusta bastante. Bueno, este en realidad es un híbrido, ya que en realidad la horquilla es de un monociclo de rueda 20. Y eso permite que quede un poco más alto. Fijaros, el agujero que hay aquí, se nota que queda más alto de lo normal. Ya que la horquilla tendría que llegar por aquí. Pero así queda un poco más alto y es más fácil su conducción. Va, no me enrollo más y vamos a empezar a probarlo. Vamos a ello. Bueno, señores, pues aquí me tenéis con el monociclo de rueda 16, que es súper, pero súper lento. Es lento a más no poder, pero va muy bien, va muy fino. Tienes que darle fuerte a las piernas para avanzar un poco, porque si no es tan lento. Ay, ay, qué bien de pie vas. Si queremos más velocidad hay que darle más caña a los pedales. Vamos a darle un poco más de caña, venga, va. Mirad ahora cómo va reando. Mirad las piernas, qué rápidas me van. Y encima viene la subida. Bueno, deciros también que fue con un monociclo como este, de rueda de 16, donde aprendí a dar mis primeros pasos en monociclo. Luego ya enseguida me compré el de rueda 20, pero empecé con uno de rueda de 16, que era aquel rojo que salió en alguno de mis vídeos. Pero nada, eh. A la que pude me compré el de rueda 20, porque era mucho más manejable. Estos de 16 no son fáciles de manejar, al ser tan pequeñitos. Vamos ahora con una toma aérea. Y venga, vamos ya por el siguiente en rueda 20. Vamos a ello. Bueno, vamos ahora con el primero de mis monociclos de rueda 20. Este es bastante igual que el anterior de rueda 16, básicamente porque es el mismo monociclo fabricado en China. Es exactamente igual, pero este es de otra marca. Este es marca Fan Sport. Pero ya os digo que es lo mismo, eh. Aquí tenemos la misma horquilla. Horquilla de mono de rueda 20. Ya os he dicho que el de 16 le puse la de 20. La de 16 es verde, la tengo en casa, es muy chiquitita. Bueno, horquilla en rueda 20. Luego, le cambié el neumático que llevaba por este. Este es un neumático que venden en decalón. Es el neumático que usan las bicis BMX de decalón en rueda 20. Toda BMX que veáis en decalón en rueda 20 usa este neumático. Lo hay en distintos colores. Yo tengo uno en rojo también, pero bueno, es lo mismo, eh. Cambia nada más el color. Lo hay en amarillo, en fin. Y este, a ver si le vemos la medida. A ver, a ver. ¿Dónde coño está? Joder, pues no va a ser verde. Aquí. 20 por 2.10. No sé si lo veréis bien. Voy a acercar más la cámara. Aquí está. 20 por 2.10. Es un cacho neumático, eh. Este tiene incluso sentido de giro. Tiene la flecha marcándonos el sentido de giro. Made in France. Buen producto. Bueno, en fin. Pues, estos monociclos, ya os digo, son sencillos, pero me encantan. Van muy, muy bien. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Venga, vamos a ello. Bueno, aquí estoy ya con el rueda 20. Hostia, qué diferencia. Este se conduce, pues, mucho más fácilmente. Es mucho más rápido. Se nota muchísimo la diferencia entre 16 y 20. Aparte, este tiene esa rueda tan gorda, que eso es un todoterreno, vamos, en toda regla. Bueno, si os fijáis, a ver, vamos a ver el neumático así de lado. A ver qué os parece. Es grueso, eh. Bastante, bastante grueso. Un buen neumático, estoy esquivando piedras yo, al mismo tiempo. Este va muy bien, eh, por lo sencillo que es. Es un monociclo que siempre me ha gustado bastante. Tanta mierda, eh. Piedras, maderas, hierbajos de todo lo vaya. Haremos una toma más aérea. Bueno, aquí seguimos. Pues este, os digo, va súper bien, eh. Se conduce súper, súper fino. Es una delicia. Aún siendo tan sencillo. Simplemente es cambiarle el neumático de origen, ponerle uno de estos buenos. Y de vez en cuando tensar los radios, porque sí que tienden a aflojarse. Y te queda el mono como nuevo. Venga, no me voy a parar más en él. Y si os parece, vamos ya a por el segundo en rueda 20. Venga, vamos a ello. Señores, seguimos con el vídeo. Y ahora vamos a dar ya un salto de calidad. Porque a partir de ahora los monociclos son mucho más buenos, de mucha más calidad que los anteriores. Aquí tenemos un monociclo de la marca alemana Quacks. La marca alemana Quacks, ya os digo, hace unos monociclos que son una delicia. Este es de los más sencillos, por decir, el más sencillo, ya que es un Only One. Los Only One son la gama más sencilla, más baja de Quacks. Pero a mí me encantan, eh. Casi que son mis favoritos. Van muy, muy bien. Tiene también buenos detallitos. Bueno, ya os digo, es un monociclo de rueda 20. Pero es una rueda 20 que en este caso nos lleva un neumático finito. Mirad qué neumático más finito. Es un neumático de 20 por 1,75. A ver si lo vemos por aquí. Fijaros, 20 por 1,75. Es un neumático muy finito, pero que va muy bien. Tiene un buje, un buje también fino, sencillito. Pero va muy bien, eh. Pedales de plástico normales. Y el silín, que es bastante cómodo. Tiene un poquito de, así como de, es como de fuamed, fuamado. Y es muy cómodo. Yo aquí, como veis, lo complementé con estas fundas de radio. Le puse unas fundas de radio algo fluorescentes, en amarillo. Pero no cubrí todos los radios. Cubrí la mitad. Y cubriendo la mitad tiene una forma como de estrella. Si os fijáis, más de lejos se ve una forma de estrella. Que es una pasada. Va, vamos a probarlo. Bueno, aquí estoy amontado en el monociclo. Y va de lujo. Este monociclo va súper, súper fino. Ese neumático tan fino va muy bien. Súper cómodo. Además, aquí se nota muchísimo ya la calidad del monociclo, ¿no? De este con los demás. Que os he mostrado hasta ahora. Sobre todo en el silín. Es un silín muy cómodo. En el cual, pues, te puedes sentar mucho más cómodamente. Con mucho mejor agarre. Va muy bien. Vamos a verlo ahora en el lateral. Esquivando piedras porque hay tanta piedra que esto es un peligro constante, vaya. Así que no es un neumático muy apto para estos caminos. Sea un neumático más para ciudad o para asfalto muy bueno. Este está hecho una mierda. Pero bueno, va bastante bien, ¿eh? Aquí esquivando yo piedras. Ahora hace una buena subida. Vamos a dar un poco más de caña. Y aquí, mirad, la piedra esa. Que luego me va a servir de mesa para comer. Pasado esto, hacemos ya una toma aérea. Toma aérea. Aquí. Lo mío, ¿ter? No sé cómo se vea. Sin duda, un gran monociclo, ¿eh? Muy cómodo, muy eficaz, muy fiable. Y por qué no, muy bonito. Mirad aquí lo bien que luce en las llantas. Aquí hay más mierda que en el palo en gallinero, señores. ¿Qué os parece si damos paso al siguiente monociclo? Pues venga, vamos a ello. Bueno, vamos con el siguiente. Y vamos a dar un salto aún más fuerte de calidad. Porque aquí tenemos un Luxus. Bueno, es un monociclo como el de antes, de la marca alemana Quacks. La marca alemana Quacks hace monociclos muy buenos. Pero este es más bueno que el anterior. Porque este es un Luxus, ya os digo. Y el Luxus ya es una categoría superior. Mirad qué bonito, ¿eh? Con todos los detalles, es una pasada. La coloración que tiene, vamos, es magnífica. Este, como veis, tiene la tija en negro. Tiene un sillín mejor. Con un tipo de acolchado más cómodo, mejor. Hasta ahora hemos visto horquillas del modelo Unicrown. Pues esta es del modelo Flat Crown. Flat, pues, porque si os fijáis, de aquí es plana. Y al ser plana de aquí, a ver que se vea bien. Al ser plana de aquí, lo que hace es que vaya muy bien para hacer trucos. Ya que, para hacer trucos, se puede apoyar un pie aquí encima. Y, dejando un pie apoyado, como os digo, aquí encima, pues, se giran los pedales con un solo pie. Pero eso ya es muy complicado. Pero bueno, que es para eso, ¿eh? Para hacer trucos. Permite apoyar un pie aquí sin que se resbale. Mientras que con los otros, con los Unicrown, no se puede. Porque tiene aquella forma curva y el pie se resbala. Bueno, este lleva un neumático ya más grueso. Este es un 20 por 1,95. Si os fijáis, tiene la llanta también en negro. Una llanta súper bonita en negro. Incluso los radios son negros. Y tiene también los pedales antideslizantes. Estos pedales son más buenos. Porque tienen un tacto más gomoso. Son blandos. Y eso hace que sean antideslizantes. Me encanta, ¿eh? Por su coloración. Es que es una auténtica pasada. Mirad aquí también. Incluso sale aquí un pequeño monociclo. Incluso el buje es negro. También con la marca. Bueno, en fin. Ya visteis la revisión de este monociclo en su día. Bueno. ¿Qué os parece? Si vamos a probarlo. Os he dicho la medida sin mostraros la del neumático. Si la queréis ver. Va. Dale, damos la vuelta y os lo muestro. Ya que estamos puestos no me cuesta nada. Aquí. 20 por 1,95. Venga. Vamos a probarlo. Bueno, ya me tenéis aquí montado en este precioso monociclo. Cabe decir que si lo comparamos con el anterior, este va mucho más fino e incluso es mucho más rápido. Al ser las piezas más buenas, de mayor calidad, no tienen tanto roce y se nota mucho, mucho más rápido. Me he metido en la peor zona que hay para probarlo y con todas las piedras, pero bueno, será más emocionante. Vamos con una toma lateral. Joder, qué chungo, eh. Aquí esquivando piedras y piedras. Qué chungo. A ver, por otro lado. Y ahora viene la parte más difícil. A ver si la sorteamos. Qué chungo, madre mía. Vale, haremos otra prueba en el otro lado. Seguimos. Estoy ya en el otro lado, como os he dicho, de las piedras, que aquí también hay unas cuantas, eh. Y a ver cómo acaba esto. A ver si me la pego o no. Esperemos que no, eh, porque... Pues qué bien que va, eh. Se nota el salto de calidad, eh. Mucho, mucho mejor este que el anterior. Ya tomo ahora un poco más aérea. Bueno, vamos a por el último monociclo. Venga, vamos a ello. Bueno, señores, y para finalizar ya con las pruebas, aquí está mi monociclo favorito. El monociclo de rueda 24. Y hace tiempo se ha convertido en mi favorito, porque es súper cómodo, sobre todo súper rápido. Con ese cachorro de rueda es que no tiene rival, eh. Es mucho más rápido que los de la 20. Y va muy bien, eh. Una vez te acostumbras, al principio es difícil, porque es muy grande. Pero una vez que le pillas el truco, es una flecha. Va muy, muy bien. Ya veis que es el que uso más últimamente. Bueno, pues, como veis también, es un Quacks, un Quacks alemán. Es un Only One, como el otro que os he mostrado. Y que va muy, muy bien. Es que estos Only One me encantan, eh. Aún siendo la gama sencilla de Quacks, van muy bien. El asiento este fumado, muy cómodo. Y vamos a ver si vemos, si os puedo mostrar la medida del neumático. Aquí lo tenemos, a ver. Este es un 24 por 1,75. Tiene la misma medida que el otro Quacks que os he mostrado. El azul en rueda 20. Bueno, la misma medida, no de 24, porque el otro era 20, pero sí de 1,75. Poco más que decir. Es igual que aquel azul. Pedales de plástico, en fin, es el sencillo. Ah, no os he dicho antes, que todas las llantas de estos monociclos Quacks son de aluminio. Los dos monociclos chinos que os he mostrado al principio, el de 16 y el de 20, eran, digamos, llantas de acero. Pero los Quacks tienen llantas de aluminio, lo cual reduce en peso y es una pasada, eh. Todas las llantas de aluminio. De todos los Quacks que os he mostrado, eh. Una pasada. Bueno, este lo vamos a probar primero de día y luego, sobre todo, de noche, porque ya sabéis que llevo esas luces tan guapas aquí en la llanta y lo probaremos más que más de noche, que nos vamos a divertir más. Venga, vamos a ello. Bueno, señores, pues aquí está el gigantón de la casa. Este se ha convertido ya en mi favorito, eh. Es súper cómodo, súper rápido. De momento el de 24 para mí no tiene rival. Los de 20 son demasiado lentos. Este sí que es una pasada. Bueno, no voy a probarlo mucho de día porque me interesa darle caña ya de noche con las luces. Así que, venga, demos una toma aérea y lo acabamos de probar cuando oscurezca ya con las luces, que va a ser mucho más bonito. Vamos a ello. Señores, tenía la mochila escondida por aquí detrás de las rocas para que nadie se me comiera o bebiera mi comida o mi bebida. Y deciros antes que esta mascarilla, o sea, a esta mascarilla le hice su revisión en un vídeo, junto a más ropa de monociclista. Pero al final nunca subí ese vídeo. He ido subiendo otros vídeos antes, pero bueno. Y a veréis el vídeo, a veréis el vídeo en donde la reviso. Bueno. Pues vamos a empezar a comer, señores. El pan. La cerveza. Y las sardinas. Hoy traigo unas sardinas que nunca he probado. Son sardinas con guindilla. Sardinas picantes porque ya veréis que llevan por lo menos un par de guindillas en su interior. Ha sido la navaja, coño. A ver. A ver si sale por aquí. Unos puritos, por si me apetecen después. El encendedor. Esperemos que no venga nadie a tocarme los huevos. Supongo que no. Ahora sí. Hoy toca una Victorinox Walker. Ya sabéis, la Victorinox Walker. Una navaja muy pequeña, muy finita. Ya que solo tiene dos capas. Y tiene lo necesario en estos entornos. Hoja de corte. Hoja combo 4 en 1. Con abrebotellas, abrelatas, destroñador plano y desagresador de cables. Se puede poner a 90 o 180 grados. Y la herramienta estrella que es su sierra. Es una sierra para madera cortita pero muy efectiva. Y en la trasera no tiene nada. Y aquí tenemos pinzas, palillo y anilla. Venga va. Como siempre empezaremos por cortar el pan. Corta que afeita esta navaja, eh. La he usado muy poco. Y corta que afeita. Nunca mejor dicho. Pequeña pero matona, eh. Hace la faena igual de bien que las más grandes. Aunque aquí es imposible o casi imposible que aparezca nadie. Tengo la manía de ir mirando porque me gusta estar solo. A ver las sardinas. Oh, qué buena pinta. Qué buena pinta. Son en aceite de girasol. Así que voy a tirar un poquito por aquí. Esto es biodegradable, eh. Así que no pasa nada. Hostia, qué buena pinta, madre mía. Por Dios, qué olor más bueno. A ver. A ver. Voy a ayudarme con la hoja de corte. Y la seguimos echando en el pan. A ver. Tal vez así. Hagamos una cosa. Ponemos el papel aquí. Ahora sí. El pan encima. Y a ver. A ver cómo caen. Pues caen estupendamente bien, señores. Hostia. Ya aparece una guindilla por aquí, eh. Mirad, mirad. Voy a sacarla con la navaja. Si puedo. Mirad. Una guindilla, señores. Tienen que estar más buenas que la hostia. Echaré lo que queda de aceite. Y fijaros. Qué bien que ha quedado. Madre mía. Venga, lo tapo. Y a la salud de todos vosotros, voy a darle el primer mordisco. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Joder! ¡Mmm! 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 Exquisitas. Y se nota... Empiezan a picar un poquito, eh. Es un picante... Es un picante... Un picante bastante suave. Pero le da su puntito muy bueno, eh. Joder, qué buenas. Ya lo sabré. Tendré otra modalidad de sardinas. En vez de tanto al limón, compraré también de estas. Es un picante suave que me gusta. Se pica mucho... Ya no gusta tanto. Una cervecita. De mientras voy comiendo, esperando que oscurezca, para darle caña a la rueda con luces. Joder, estas cervezas tienen mucho gas, eh. ¡Mmm! 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 Me he ganado ya la merienda hoy, eh, porque le he dado mucho a los monociclos. ¡Qué buenas! Sardinas con guindilla. ¡Mmm! Venga, sigo aquí comiendo. Y nos vemos luego. No os marcháis, eh, que el vídeo no acaba, eh. Queda mucho vídeo aún. Venga, seguimos. Señores, ya se va haciendo de noche. Yo ya me he terminado la comida y la bebida. Y ahora, es hora de fumarse un purito que me apetece. Delicioso. Casi que será acabarme el puro y ya será de noche. No esperaré a que esté completamente oscuro, porque si no, no se verá nada. Tengo un frontal, eh, pero no creo que vaya a usarlo. Prefiero grabar que sea un poquitín más de día a usar el frontal, que así creo que se verá mejor el vídeo. Venga, voy fumando y nos vemos ya montados en el monociclo cuando sea de noche, probando otra vez esas magníficas luces LED. Vamos a ello. Bueno, señores, aquí estoy. Voy a recorrerme todo el purgatorio a oscuras. He empezado ahora, que aún no está bien oscuro. Y lo voy a acabar completamente a oscuras, porque es largo, eh. Pero aún así se ven muy bien las luces ya, eh. Claro, os lo ve que se van viendo ya. Voy a ir de momento a gafas de sol. Y cuando esté más oscuro me voy a sacar las gafas de sol. Me subiré la mascarilla. Y me bajaré la luz. A ver, un poco más aérea. Se ve muy poco, eh, a gafas de sol ahora ya. Pronto me las voy a sacar. Bueno, aquí estamos. Esto cada vez está más oscuro, eh. Pero aún se hace bien. De momento, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Ahora, vamos a grabar. Vamos a grabar. La subida Después de toda la subida, mira la bajada, como no, bajada súper difícil, entre piedras. Me he tenido que saltar el tramo de más piedras porque era muy peligroso, ya no se veía nada ya, a esta hora. Me he tenido que saltar el tramo de más piedras, ya no se veía nada ya, a esta hora.